Vamos a empezar con Ibra. Aquí un compañero que estimo y se le respeta mucho. Créanme que fácil de a dos semanas con esas oposiciones que tienen, y mira que han estado bien, años pasaron, no hubo problemas, se mantenían, y sabes que les llegó, mi buen, hubo una caída emocional, siguen con una oposición de dinero, luego las broncas emocionales, luego una oposición económica que sí la van a mantener, pero el problema de Ibra es que son tan decentes, tan diplomáticos, tan pulcros, tan honestos consigo mismos, que no comprenden que hay mundo material que pueda ejercer un dominio contra ellos. Entonces si eso no lo modifican y tratan de entender el comportamiento ajeno, van a sufrir mucho porque este signo es ingenuo, iluso, es buena onda, etc. Pero hay que entender también la materialidad de la vida, y eso te lo deseo, va a cambiar muy rápidamente, en menos de dos o tres semanas todo va a marchar bien.